Bueno y a partir de las 12 y 30 del mediodía de este sábado fueron expuestos en la funeraria Blandino del sector Herrera los restos de la joven Geraldine Sánchez, asesinada este viernes por su expareja. Familiares expresaron las virtudes de la oxisa y pidieron a las autoridades la condena máxima para el victimario. Heidi Veras nos amplía a continuación. La capilla A de las referidas funerarias es el lugar donde están expuestos los restos de la joven que en diciembre cumpliría 29 años. Pese a que no se permitió el acceso a los representantes de los medios de comunicación a la capilla, desde fuera se pudo percibir el dolor y consternación que invade a la familia. Con el asesinato de Geraldine Sánchez ascienden a casi 90 los feminicidios ocurridos este año en la República Dominicana. Como luchadora y risueña fue descrita por algunos de sus parientes. Esto es algo desastroso, es una joven brillante, extraordinaria, era una parte derecha de su familia, una muchacha bella, elegante, linda, preciosa. Muchacha de trabajo y familiar, decidieron no seguir compartiendo, él quería juntarse con ella y ella nos quería y pasó lo que pasó. Al velatorio asistieron la ministra de la mujer, Janet Camilo, y la diputada de Santo Domingo Oeste, Karen Ricardo, quien llamó a todos los ciudadanos a aportar su granito de arena en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Por eso hacemos llamados a los hombres, hacemos llamados a los padres, hacemos llamados a las madres, hacemos llamados a los empresarios, a los comunitarios, a todos. Este es un tema que basta ya, tenemos que pararlo ya. Vía telefónica, el equipo de NCDN conversó con el vocero de la Policía Nacional, Coronel Frank Félix Durán, quien informó que aún esperan el informe de Inasif y las experticias del arma de fuego que habría sido usada para darle muerte. Pero familiares aseguran que Martín Batista Ahogando, victimario y expareja de la otisa, se declaró culpable ante las autoridades. Por lo que realizan los procesos pertinentes para que se solicite la medida de coerción en las próximas horas. Yo puedo decir, estaba armado, independientemente de la pistola, fuese de él legalmente o ilegal, tenía un arma, y ahí está el hecho. Entonces, este como tanto que vemos, que lo que queremos viendo ya, más allá de la realidad de hoy, es que no sucede otro caso como este. En ese orden, una fuente de entero crédito informó a NCDN que Martín Ahogando tiene unas seis fichas en la justicia, con acusaciones por estafa, fraude, entre otros. Los restos de Geraldín Sánchez serán sepultados este domingo, en el Cementerio Cristo Redentor. Heidi Veras, NCDN.